bienvenidos a todos nuestros televidentes una vez más nos encontramos en este programa de salud y bienestar una vez más con nuestro especialista en la mente en las fobias en los miedos en las adicciones desde eeuu el doctor william gallego el cual le damos nuestra bienvenida a nuestro programa una vez más el 2021 ha sido una época y un año tan difícil mentalmente que en ello hemos afectado la salud física y mental de toda la humanidad nuestra raza ha sido amenazada una vez más por las impotencias de todos nosotros los cuales el encierro nos ha dejado una de más problemas mentales los cuales necesitamos una vez más a grandes héroes de la salud mental como el doctor william gallego en el cual un especialista que ha dedicado toda una vida al estudio de la mente hoy nos regala un curso una especialización en el cual que sea el propio en el cual nos regale las fechas y todos los beneficios que deja esa especialización doctor bienvenido una vez más a nuestro programa cuáles son los requerimientos que se necesitan para tener esa esa certificación y maestría para su curso bienvenido gracias fabián bueno yo no estoy poniendo requisitos en sí pienso que está este método es altamente efectivo es muy efectivo para la salud mental a comparación de terapia cognitiva con un tal que es lo que enseña más que todo en la universidad es muy superficial la comparación de estas intervenciones de trauma entonces yo he querido que esto llegue a nivel mundial yo yo quiero mi intención es global es de que cualquier persona que tenga compasión y empatía pueda aprender estas técnicas y ayudar a los demás entonces hay mucha hay mucho sufrimiento como tú lo dijiste fabián a nivel mundial está hay un pánico colectivo la gente está tomando más medicamentos la gente está llena de desamor con una autoestima muy mal sana está drogándose más está tomando más no saben disfrutar la vida entonces yo no yo creo que cualquier persona puede debería aprender esto porque siempre vamos a encontrar a alguien si no es un familiar un amigo que esté sufriendo y yo creo que la única forma de abarcar y cubrir más de mil millones de personas que están sufriendo según la los estudios de la organización mundial de la salud es que mucha gente se certifique y para eso esta maestría de neurociencia del método lifecology el 7 de febrero que vamos a comenzar va a ser lunes miércoles y viernes entonces pues están cualquier persona y tenemos unos precios de descuento inmensos puede cualquier persona si soy policía puedo ingresar a este curso si soy un médico si soy un bombero si soy x tengo otra especialización puedo acceder a ella claro cualquier persona que tenga compasión que tenga empatía que quiera ayudar a los demás que que tenga motivación en aprender psicología la mente estas intervenciones son para traumas son para cosas donde la psicología tradicional no alcanza a llegar es para depresión severa para estrés postraumático fobias ataques de pánico sanar todas esas heridas todos esos daños en la personalidad que siguen atacándonos con esas emociones con esos pensamientos del pasado que no hemos resuelto entonces básicamente lo que hacemos es que vamos modificando las memorias y quitando todas las emociones toda la asociación que hay de emociones de miedo de tristeza de abandono de traición ir a todo eso lo que se va quedando acumulado en la mente en el cuerpo y vamos limpiando todo eso limpiando todas esas heridas para que puedas en el consciente en el ahora tener una buena calidad de vida y no interpretar o magnificar la realidad y puedes estar conectados más con con esa con tantas cosas hermosas que tiene la vida con este curso que enfermedades físicas y desordenes de salud mental se podrían sanar con el método de light color pues fíjate que durante 15 años de práctica de en el campo de la salud mental yo no había tenido tantas gente sanar de ataques de pánico de fobia de estrés postraumático de trastornos de residuos compulsivos de adicciones con otros métodos sino con este entonces el dedicarnos a estudiar el funcionamiento de la mente pues ha sido genial y el también poder introducir la espiritualidad no la fe que es muy importante no soy no religión pero esa relación con esa divinidad pues resulta que funciona de maravilla y la gran mayoría de la gente cree no hay un porcentaje muy bajo de la gente que dice que es atea pero en realidad eso ayuda muchísimo yo creo que esto es de los pocos métodos o el único método que utiliza también espiritualidad se puede sanar cualquier problema estas intervenciones son para trauma resulta que en la escuela le enseñan a uno cosas muy superficiales de cómo procesar la información háblame de lo que pasó y cosas así pero realmente no hace gran cosa para una violación para un asesinato para la muerte de un ser querido para una separación no hace gran cosa esas heridas se tienen que reactivar otra vez más de esas memorias y se tiene que rescatar esa persona que se quedó secuestrada y quitarle esas emociones para modificar la memoria se sana estrés postraumático garantizado cualquier fobia la podemos sanar cualquier trastorno obsesión obsesivo compulsivo depresión severa que te lleva a la muerte ansiedad generalizada adicciones o dependencia cualquier problema de salud mental incluyendo hasta personalidades múltiples tengo un caso ahí ahí está en el canal de una señora que me permitió que la grabara que tenía 20 personalidades y pudimos reintegrar sus personalidades para que ya no estuviera sufriendo con estas personalidades que son personalidades múltiples o de esa asociación de la identidad hasta eso lo hemos podido trabajar cuando la persona tiene esquizofrenia está siendo atacada por un montón de voces de alucinaciones auditivas y también se puede trabajar todo esto todo lo que se vaya quedando en la mente y en el cuerpo estas emociones se pueden sacar a través de una visualización hay varias escuelas pero en sí se puede sanar no solamente problemas de salud mental pero enfermedades psicosomáticas que es un 95% de las enfermedades son psicosomáticas se han logrado detener la progresión de cáncer diabetes presión alta problemas estomacales gastritis muchas enfermedades cuando encontramos la emoción que se quedó estancada en el cuerpo que generó la enfermedad al quitar esas emociones para la progresión de la enfermedad y en muchas ocasiones sana totalmente la persona de dolores físicos también así estamos invitando a todas las personas que están viendo en estos momentos a que logren el porciento que estamos entregando para que se inscriban lo más pronto posible y tomen esta certificación de life ecology gracias a nuestro especialista director william gallego en eeuu que tenga un buen día esperemos encontrarnos en esta certificación gracias hasta pronto